Bueno, acá estoy a miles de kilómetros de lo que es la ciudad de Barcelona, aquí en la Argentina, Buenos Aires. El motivo de este video es que todos aquellos que puedan verlo y escucharlo sepan algo más de Martín Fernández, a quien conozco desde los años 80, cuando junto con él cursé mis estudios secundarios por seis años. La amistad generada con él ha sido tan fuerte que ha perdurado por más de estos 30 años. Y cuando podemos nos hablamos, hace poco él estuvo en la Argentina, hace dos años compartiendo con algunos de nosotros. Bueno, en definitiva, uno elige con quienes prolongar la amistad a lo largo de la vida cuando considera que estas son buenas personas. Y de eso se trata. Martín ha influido en mi vida para bien. Martín ha elegido el voleibol como su pasión y recuerdo, aunque no es mi deporte, estar jugándolo con él justamente en un partido secundario. Y recuerdo que hay una pelota que cae muy al fondo de la cancha y yo, que estaba atrás, la dejo pasar porque la di por perdida. Y cuando giro la mirada, Martín está zambulléndose en el piso y poniendo la palma de la mano en el piso, de manera que la pelota pique antes. Y se da vuelta y me grita, cabezón, no des ninguna pelota por perdida.